Amiga, hermosa canción, yo se dedico a mi papá Y a todos los que perdieron a sus seres queridos Yo te extrañaré En lo por seguro Fueron tantos huellos Y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían no importantes Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Si Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No llores por mí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que cuando te toque para ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Puede esparcirse Puede esparcirse En un momento Y nunca soltarte Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te extrañaré Que Dios te extrañaré Que Dios te extrañaré Para estar a su lado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque para ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Y que te extrañaré Me quebré Perdón Gracias